Hola, en este video muy corto hablaremos de lo que son las normas técnicas sectoriales en el turismo, de la materia, guianza y servicios recreativos. Es algo muy sencillo de entender, va a ser muy corto el video porque todo está consignado en la unidad. Bien, ¿qué son las normas? Normas técnicas sectoriales. Las normas, ¿la norma a qué les suena? Les suena como a una cantidad de condiciones, de pasos, de posibilidades que debo de seguir. Es como una ley, un comportamiento definido, permitido por el referente que vigila el sector, en este caso el turismo. Bien, técnicas, técnicas suena como aquí. Selección Colombia, por ejemplo, el técnico, el técnico que hace. El técnico dirige, organiza, busca las posiciones, habla en dónde va quién y qué hace quién y cómo lo hace. Esa es la parte técnica, la técnica que se utiliza, organizada, normalizada para efectuar una acción. Y sectoriales, si estamos hablando de guianza y servicios turísticos, pues estamos hablando de sectores, de los sectores definidos en el turismo. Por ejemplo, el comportamiento de los guías turísticos, ¿sí? De el comportamiento de las entidades que prestan el servicio de hospedaje, el comportamiento de las agencias de viajes, los establecimientos gastronómicos, el time sharing, el tiempo compartido, toda esa cantidad de cosas de manera organizada. Normas, normas técnicas sectoriales. Quiere decir, sencillamente, el reglamento, las condiciones, las buenas prácticas, el desarrollo sostenible, las buenas prácticas del turismo sostenible, que se necesitan y que están obligados, que es vinculante, para que cada una de las personas que se dedican al turismo, que están incluidas en el turismo, que tienen contacto con turistas, ya sea en el alojamiento, en el desplazamiento, en la gastronomía, ¿sí? En el tiempo compartido, ¿cuál es la normatividad? Todo esto. Deben seguirlas. Debemos seguirlas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles son las experiencias? Todo esto tiene unas guías, unos manuales. ¿Qué lo vigila quién? El gobierno. ¿Y qué lo cumplimos quiénes? Los que estamos vinculados con el turismo. Básicamente es eso. Normas técnicas sectoriales. ¿Cómo me comporto? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son mis derechos, deberes, obligaciones? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo debo atender a la gente? Para que nuestra profesión se desarrolle y crezca. Normas técnicas sectoriales. Muy sencillo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.